hola a todas las personas que están viendo este vídeo es para traerles una buena noticia sobre mi aplicación para la creación de riders técnicos y es que ahora se va a poder instalar en prácticamente todos los dispositivos ya sean teléfonos tabletas o computadoras va a funcionar tanto si tenés un iphone un android o si tenés una pc con windows o un mac este vídeo entonces va a ser para enseñarte cómo instalarla en distintos dispositivos así que fíjate en la en la línea de tiempo porque voy a dejar la descripción y voy a dejar los tiempos marcados para que os puedas ir al dispositivos al que quieras instalarla directamente y voy a tirar ahí también unos tips de sus usos para el que no conoce esta aplicación está disponible en internet como rider técnico guión medio lsb puntocom y la puedan usar directamente desde el navegador y ahora lo van a poder también instalar en sus dispositivos pero esta aplicación no solamente sirve para la creación de riders tanto el input del output como el stage plot sino que también tenemos una sección de rf con donde van a poder encontrar vídeos y escáner de distintos lugares del mundo y también van a poder encontrar una sección de feedbacks que básicamente es un juego para el entrenamiento auditivo así que pásense por mi aplicación y comentenme qué les parece sin más vamos a empezar con la parte práctica de cómo vamos a instalar estas aplicaciones en tablets estoy acá en una en un ipad pro voy a ir a safari voy a ingresar a safari voy a poner ustedes pueden buscar en google directamente google.com y buscan rider técnico lsb y acá va a salir en en la primera opción ya la página web la url directa es esta que sale acá arriba rider técnico guión medio lsb puntocom y acá ya tenemos la aplicación de esta forma ustedes ya podrían utilizarla en el navegador se vendrían a la parte de input output y acá podrían hacer sus su input y output o podrían venir también a la sección de stage plot y acá encontrar los instrumentos van cargando para agregarlos agregamos esto y ubicarlos pero nosotros queremos instalar esta aplicación entonces lo que vamos a hacer es apretar en este botón de arriba a la derecha que es el botón de compartir y vamos a decirle que lo queremos agregar al home screen add to home screen esta opción de acá le damos ahí le damos a add y fíjense que acá ya tenemos nuestra aplicación ahora directamente ya no tienen que ingresar a la url de mi app sino que simplemente la tienen como una aplicación a la cual pueden acceder de manera fácil desde su tablet como les comentaba acá tenemos el juego de feedbacks ponen su nombre para para tener para poder sacar screenshot y jugar con sus amigos y vienen directamente reproducen y tienen que adivinar cuál era el sonido que estaba pasando bien eso es todo para la tableta ya lo tenemos sumamente instalado para que lo puedan usar si lo querés instalar en tu computadora tanto en mac como en pc necesitas google chrome en google chrome vas a buscar entonces mi aplicación lcb rider técnico acá estamos y en la parte donde está la url va a aparecer en un instante un botonito para instalar la aplicación le damos acá le damos a instalar automáticamente ya está instalada en nuestra computadora vamos a cerrar el navegador y podemos ver que tenemos acá el icono del acceso directo de nuestra aplicación acá ya podemos trabajar de manera normal como lo hacíamos en el navegador anteriormente si lo quieres instalar en el celular tenés que ir nuevamente a mi url a mi aplicación y acá le vas a dar el botón de abajo que es el de compartir y vas a bajar a buscar la opción de add to home screen le vas a dar a add y ya vas a tener mi aplicación en tu dispositivo móvil acá si vos vas a stage plot o input y output no te va a dejar te va a salir este cartel que te va a decir que no recomiendo que trabajes en una pantalla tan chica pero puede girar el teléfono y ahí si se te habilita la opción para que puedas trabajar normalmente vamos a hacer un ejemplo por ejemplo así de una tarima y una batería y acá en esta de esta forma los botones de rotar escalar y ordenar quedan fijos en el lugar entonces yo te recomiendo que hagas el trabajo de escalar y de rotar y de ordenar en esta parte antes de pasar a la siguiente sección para que no te pierdas entonces acá lo ves y si bueno vamos a escalar ahí la batería me quedó por detrás de la tarima así que voy a apretar el botón de orden y ya me la tiro para adelante y ahí tenemos una buena escala y no tengo que rotar nada así que de esta forma puedo traer mis instrumentos para acá y ubicarlos también sería bueno en este caso ir a configuraciones y en el tamaño del silencio achicarlo a 300 píxeles más o menos para que te pueda entrar toda una mejor manera y eso sería todo por este vídeo gracias por quedarte hasta el final te recomiendo de que te suscribas a mi canal de youtube te recomiendo que me sigas en mis redes sociales tanto instagram como facebook al que más le doy bola es a instagram como león sonido virtual así que seguime y si me quieres mandar alguna sugerencia o me quieres comentar algo puedes mandarme un dm por instagram que te lo voy a contestar lo más breve posible nos vemos en la próxima